Este es una pelea para, estamos esperando al que salga victorioso de Fulton y Inoue en Japón, tenemos ya ganada la eliminatoria, la posición, entonces estamos esperando solo el rival, pero para mantenernos activos me escogieron un buen rival, un rival que tiene un estilo similar, entonces pues estamos listos para el 8 de julio. Veo ganando a Fulton por el estilo, pero me puedo inclinar un 50-50 porque Inoue es noqueador, pega fuerte, si Fulton no propone pelea, Inoue se lo va a llevar y va a ganar pelea, ya sea por rocado o por división, necesita Fulton, para ir a Japón necesitas noquear, necesitas ganar claramente, si Fulton va para allá a tratar de hacer una pelea, de estarse moviendo con su estilo, de no tirar golpes, de escurridizo, como lo hizo con Figueroa, va a perder la pelea. Estamos esperando solamente al ganador de Inoue, Fulton, para ir a este cinturón, muy probablemente van a querer que lo haga en Japón, así que yo encantado de ir a ganar otra vez a Japón este cinturón. ¿En Japón? Estoy vetado, pero levantan el veto. ¿Levantan el veto? A lo que he estado hablando. ¿Qué es lo que te han dicho? Ah, les tenemos una sorpresita y más adelante van a esperar, pero sí. ¡Fúcero en summonble! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡See vos te has DA efendim! Gracias por ver el video.